No lo quieren tener Piensan que esos sueños de mi vida Que sería su perspectiva Que me arrogan su saliva Que no puedo sostener a mi familia Que mi lucha desde un día Conozco su verdad Que dirá mi vocería Abundan pero no disparan Hermano recuerda que existe mi alma Abundan pero no disparan